Nos acompaña en el estudio Raúl Felipe Luevano, presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en la ciudad de Tijuana. Bienvenido, ¿cómo estás? Alejandra, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mucha actividad en Acción Nacional con la campaña de la renovación de su dirigencia y la visita de Corral el día de ayer. Y te preguntaba, quiero saber quién apoya a Javier Corral en el estado, porque yo le pregunté ayer a él y él me decía que había tenido un número importantísimo de panistas. Pero a todos a los que les he preguntado últimamente, pues hace ratito a Andrés de la Rosa, te lo pregunté a ti en algún momento, se lo pregunté al senador Rufo y me dicen que apoyan a Anaya. Sí, mira, en los dos candidatos que hay dentro de Acción Nacional para ser electos al Comité Ejecutivo Nacional, pues como tú ya bien lo informaste, es Anaya y Corral. Y, bueno, la gente que sigue a Anaya, pues al menos en el estado o en Tijuana, te podría decir bien, lo acabas de decir, Ernesto Rufo. Yo creo que gente que está, o los seguidores del gobernador en este caso, pero como panistas desde luego, porque luego se critica, pues, que se están apoyando desde el gobierno, pero, pues, ese es un equipo de trabajo, pues, que finalmente son panistas. Pues a veces se apoyan desde el gobierno, ¿no? Pero al final del día todos tienen su derecho de ver. Así es, de manifestarse, ¿no? Claro. Y por el lado de Corral, pues veamos los seguidores o exseguidores de Héctor Osuna, pues, ¿no? O Alejandro González Alcocer. Vimos, por ejemplo, también ahí a León Ramos, que ya incluso había renunciado. Amado García. Se puede decir que, pues, otro grupo vaya dentro del mismo pan o equipos de trabajo dentro del pan, ¿no? Pues, se puede decir que, como ellos se autodenominan, la vieja guardia, se puede decir, ¿no? Digo, todos para nosotros son panistas, todos son bienvenidos. Todos apoyen a quien apoyen. Finalmente, el pan debe permanecer unidos. No se rompe por que decidan por uno u otro candidato. Cada quien tiene sus preferencias o sus gustos por el actuar de tal o cual candidato. Y eso es lo más importante, ¿no? Para la acción nacional. Que esto lo vemos como, pues, parte de la democracia interna que vive el partido. Podemos tener la seguridad de manifestar abiertamente nuestras intenciones, pero también nuestras críticas, que es lo más importante y lo que se permite en este partido. Podernos abrir incluso a la sociedad. No se guarda dentro del partido el sentir de cada panista, sino que están abiertos a que lo manifiesten. También al exterior del pan. Le decía ayer a Javier Corral que me parecía que las dirigencias locales habían minimizado la renuncia de algunos panistas, como de García Burgos, por ejemplo, y él me decía que él iba a ir por ellos. ¿Todavía están a tiempo de ir por alguien o ya está muy definido el panorama? Mira, yo creo que cada quien que toma la decisión de ingresar o de salir de acción nacional puede regresar al momento que así lo decida. Así lo marcan los estatutos, puede, incluso los que han renunciado, pueden regresar al momento que gusten la acción nacional. La acción nacional tiene las puertas abiertas para ex militantes y también a la sociedad completa. Lo hemos platicado en otro momento, ¿no? El factor candidatura independiente va a ser algo que no conocemos, que no sabemos cómo va, qué papel va a jugar en esas elecciones. Pero sí sabemos que Héctor Osuna, que ubicábamos dentro de acción nacional, ha sido uno de los que se ha manifestado para ser candidato independiente. ¿Qué opinión te merece el que ayer era quien transmitía de alguna forma las entrevistas de Javier Corral? Y obviamente se lo preguntaremos a Héctor en su momento. Pero como que me confundí un poco, ¿será simplemente la amistad desde años o lo visualizamos como que todavía hay nexos con el PAN? Bueno, yo creo que definitivamente tiene nexos con el PAN. Yo lo ubico desde hace muchísimos años que me tocó participar con él en la candidatura por la diputación del décimo distrito. Hace ya algunos veintitantos años y al menos de esa época yo lo ubico. Y toda su vida, igual que mi vida profesional, la hemos hecho dentro de acción nacional. Y es muy difícil desprenderte, pues, de una parte de tu profesión y de tu vida y tu familia. Porque muchos crecimos, hicimos, o se casaron o nos casamos con compañeros o compañeras del PAN. Y también hicimos familia, compadrasgos, etcétera. De tal forma que es difícil desprenderse. Yo creo que sí hay amistades de mucho tiempo en la cual va a ser difícil que se desprendan. Pero yo creo que también ellos han tomado la decisión de seguir su camino profesional y político en una incursión, en una candidatura independiente. Igual, de la misma forma, yo le deseo a él y a todos los ciudadanos que desean participar en este proyecto, pues, la mejor de la suerte. Yo creo que sí hay una parte de la sociedad que le gusta esta idea. Y yo creo que van a tener muchos adeptos y simpatizantes. Finalmente, como ya lo decíamos en las pasadas campañas, que no terminamos, ¿no? Campaña tras campaña. Ojalá que algún día podamos concretar esa, al menos localmente, actualizar, al menos con las candidaturas federales, para no estar cada año en la candidatura. En el 2021, se supone, ¿no? En el 2022, así es. En el 2022, pero por lo pronto tendríamos casi cada año una campaña y la gente sí está un tanto cansada. Yo creo que los candidatos independientes, lógicamente, que van a levantar aplausos, van a recoger simpatías de algunos ciudadanos que están cansados de los partidos políticos. Y es una buena opción y, la verdad, todo mi respeto y el mayor de los éxitos. Lo hemos platicado en ocasiones anteriores, pero me parece que nuevamente es un tema al interior del partido, ¿no? Se reestructura también a nivel local, porque los señalamientos de falta de transparencia y de corrupción, de alguna manera, aunque sea en trabajo interno, a la ciudadanía sí nos queda como en la mente que eso hay dentro de un partido político. Fíjate que, mira, yo te podría decir abiertamente, y estoy abierto a algún debate contra nuestros mismos compañeros que así opinan, cuando el partido se abre a la sociedad en esta administración, o más bien la pasada administración de Madero, cuando fue presidente nacional, las dirigencias, tanto la estatal como la municipal, no tuvimos injerencia en el ingreso de nuevos ciudadanos como militantes del partido, de tal forma que el partido abrió las puertas para que todo aquel que desee ingresar al partido lo hiciera vía internet y enviaban toda su documentación vía electrónica, de tal forma que nosotros no era como antes, que tenías que autorizar, que ocupabas un aval, que era todo un camino muy largo para ingresar al partido. El partido se facilita el ingreso, pero también la salida, de tal forma que cuando entras al partido no puedes votar hasta al menos un año de ser miembro del PAN, pero también tienes que demostrar trabajo partidista para poder permanecer en él. Y luego entonces, pues nosotros no tenemos ninguna injerencia, no se puede hablar de corrupción, de inflar padrones, porque no tenemos injerencia, lo pueden hacer ellos mismos, lo pueden hacer sus amigos, lo pueden hacer sus amistades, todo el que quiera participar en Acción Nacional, y no solamente en Acción Nacional, sino todos los partidos, Alejandra, recibimos financiamiento público, todos los partidos tenemos que tener transparencia, todos los partidos pueden participar, todos los ciudadanos. Luego entonces, si queremos permanecer como un partido político, tenemos que estar abiertos a la sociedad porque nos debemos a ellos, sino de tal forma que tienden a desaparecer los partidos políticos y nos vamos por que todos los ciudadanos puedan participar en la política como independientes. Entonces concluyo que la labor será buscar la forma de transmitir esto a la población. Así es. Que no se quede como este mal sabor de boca de que eso existe o de que lo que se busca con renovar la dirigencia es que quien llegue logre cambiar este panorama, que tú dices pues no existía. Mira, es difícil a esas alturas, es como si algunos legisladores o algunos políticos quisieran eliminar el internet o las redes sociales o controlarlas. Yo creo que a los partidos políticos nos ha rebasado la sociedad. Hay una sociedad más política, más enterada, más crítica, incluso críticas muy fuertes. Se puede decir que hasta con groserías. Pero esto es parte de la democracia y de la apertura que hay en las redes sociales y en la libre expresión. Lógicamente, yo invito a que sea con mucho respeto, pero eso ya no lo puedes parar. O sea, que digas, no se pueden criticar los partidos políticos, no se puede criticar a Gobernación o al Presidente de la República. Antes del 2000 era muy difícil hacerlo. Después del 2000 fue muy fácil poder criticar al Presidente de la República y es un paso que no vas a poder dar marcha atrás. En el tema de los partidos políticos, la sociedad nos ha rebasado. La sociedad quiere participar y enterarse de lo que está sucediendo dentro de los partidos. Va a ser muy difícil que cierren las puertas a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque entonces no vas a tener adeptos ni vas a ganar simpatías con la ciudadanía. Ahora, ¿cuándo son estas votaciones? ¿Cuándo se renova la dirigencia? La renovación de la dirigencia será el próximo 16 de agosto en una jornada electoral de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y pues ganará el que tenga más votos. Es un ejercicio democrático. Y esto también lo hemos comentado hasta el cansancio, pero yo no sé si los partidos aprenden la elección. ¿Van a salir unidos después de esta elección? Yo considero que sí vamos a salir unidos. Mira, es muy difícil porque ya hemos aprendido la elección. Bueno, finalmente en este trance, vaya, por ganar adeptos o simpatías, pues yo creo que cada quien hace su campaña a su estilo y a su modo. Ya lo manifestaron ya incluso Corral y Anaya. Nadie se va del partido por perder una elección. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista. Muchas gracias Alejandra por permitirnos aclarar algunas dudas con los ciudadanos. Muchas gracias Raúl Felipe Lueva, presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en Tijuana.